El barco son muy grado, como fueron las marinas ah 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 y 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 ¡Ay, no, no! ¡Pero si a nos acompañan! ¡Fuerzo el frito de Vicente! ¡Ay, también la gran Bretaña! ¡Aquita en la tierra! ¡Volvido! ¡Gracias por suerte de conar tú! ¡Pero Vicente! ¡Élselo! ¡Élselo! ¡Gracias por suerte! 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 ¡Gracias por suerte de promedad! Ahora van a bailar todos, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Cuántas cubas ya vas a hacer? Cinco. ¿Ya llevas cinco? Ya hay un barracho. ¡Anda! Salud, salud, muchachos. No tomen mucho, no tomen mucho. Ahí nos siguen, pues saludos y ya. Salud, saludos y ya. Ahora nos avanzamos, llegan a la mejor. De esta noche, de mis amigos, los mejores de Ilarco, de este, que es mi municipio y yo voy a pedir que Ilarco para todos ustedes esta noche. Continúanle con las cerdas lo mejor, las son las costecas que hacen un gusto con esta vida Y les vemos con todo gusto, cuando vinculamos a las cerdas en esta noche Mientras tanto señores, vamos a llevarle más música, suena más a ver la que se llama Arce